Tragedia en Bangladesh. Al menos 11 personas, entre ellas dos niños, han muerto al hundirse una rudimentaria construcción de dos plantas en la capital del país. El edificio estaba construido sobre una zona pantanosa y los bomberos creen que puede haber más víctimas entre los escombros. Los alumnos de un colegio de Lugo han compartido espacio y juegos con un compañero muy especial, el helicóptero Pegasus de la DGT. La aeronave se abrió cuando participaba en una demostración y allí ha permanecido cuatro días entre la cancha de baloncesto y la portería de fútbol. Tras un complicado proceso, el Pegasus ya está en Madrid para ser reparado. Se hicieron millonarios engañando a miles de personas, enviándoles mensajes a sus teléfonos móviles. Cada respuesta le costaba al usuario un euro y medio. El número de víctimas alcanza ya el millón, pero la Guardia Civil ha detenido a 11 integrantes de esta banda de estafadores. Una vez son más los cruceros temáticos y ahora ha llegado al puerto de Palma uno con mucha marcha. A bordo viajan 2.000 pasajeros amantes de la música heavy. La mayoría son alemanes y hemos estado allí. Llegamos a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias. Buenos días. La ministra de Fomento, Ana Pastor, está ya en Gran Canaria para coordinar desde allí el operativo por el hundimiento de un pesquero ruso. El barco lleva en sus depósitos 1.500 toneladas de fuel y se incendió el sábado en el puerto, pero se decidió... Estamos muy pendientes de un hombre de 70 años que permanece a estas horas atrincherado en su casa de Egea de los Caballeros, en Zaragoza. Allí ha pasado toda la madrugada. Ayer disparó contra un hombre de 50 años, pareja de una de sus hijas, y contra un guardia civil, y después se encerró en su casa. Un equipo de negociadores está intentando hablar con él, pero por ahora se niega a colaborar. Rodrigo Rato regularizó parte de su fortuna en la amnistía fiscal de 2012, aunque él ni confirma ni desmiente. Asegura no tener constancia de estar siendo investigado por blanqueo y niega también tener sociedades en paraísos fiscales. Rato ya está imputado en dos causas, la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas Black. Informaciones sobre Rodrigo Rato han provocado un encendido debate en el Congreso. Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural, ha lanzado una acusación contra los parlamentarios populares que, lógicamente, no han sentado bien. Esto es lo que ha dicho. Ese ha sido el enfrentamiento en la sesión de control al gobierno, pero también ha habido reacciones en los pasillos. El PSOE señala directamente al ministro de Hacienda y pide su dimisión inmediata. Cristóbal Montoro, por su parte, ha dicho que la agencia tributaria actúa de igual forma con todos los contribuyentes, con independencia de quien se trate. Jubilarse y no caer en el olvido es lo que debió pensar un policía municipal de Vitoria, que puso más de 200 multas por exceso de velocidad en sus dos últimos días de trabajo. El agente se saltó la norma de colocar el radar en los lugares marcados por el ayuntamiento. A pesar de ello, los infractores deberán pagar las multas. Y al agente se le abrirá un expediente disciplinario. En unos minutos volveremos a contactar con nuestra compañera Silvia Sanz para saber si hay más novedades sobre este asunto. Mientras, alerta en Gran Canaria ante la posibilidad de que el pesquero ruso, hundido a 15 millas de más palomas, pueda comenzar a verter al mar las 1.500 toneladas de fuel que tienen sus depósitos. La ministra de Fomento desplazada a la zona podría dar esta mañana nuevos datos sobre la situación del barco. Laura Cambil. El rey viajó ayer a Bruselas, donde se reunió con los eurodiputados españoles. Don Felipe ha aceptado la invitación del presidente del Parlamento Europeo para intervenir ante el Pleno en Estrasburgo. Pero de momento no hay fecha para ese acto solemne. Guillermo Pascual, buenos días. Contábamos hace unos minutos. La Guardia Civil ha irrumpido en la vivienda del hombre que llevaba atrincherado desde ayer. En solo unos minutos, tras los deportes, estamos en directo en Egea de los Caballeros, en Zaragoza, para saber cómo ha terminado el encierro. Antes de atrincherarse, el hombre disparó a la pareja de su hija y a un guardia civil. Y también estaremos en directo en Gran Canaria para saber la última hora del pesquero hundido. De momento no se han observado signos de vertido en el mar, pero sí algunas manchas de combustible. Y además hoy les vamos a desvelar un secreto culinario con beneficios para la salud, la manera de cocinar el arroz para no engordar tanto. En nuestra crónica social les mostraremos el último desfile de Giselle Bunchen. La reina estrenando una tiara de 450. ...de los caballeros en Zaragoza. Un hombre ha estado atrincherado toda la madrugada en su caseta. Se ha escondido allí después de disparar al novio de su hija, que está herido grave, y también a un agente. Ha estado rodeado por la guardia civil, pero hace solo unos minutos nuestra compañera Silvia Sanz nos contaba que los agentes ya habían entrado en la casa. Nos vamos hasta allí en directo. Silvia, buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora?